Disculpen por olvidarlos un poco pero ya venimos con un nuevo video Y esta vez quisiera recomendarles el nuevo material de Brand Red Esta vez sacó un tema que lleva por nombre colocado Se los voy a dejar aquí en la descripción para que vayan a escucharlo Además voy a saludar a toda la gente que vaya y le deje un comentario con el hashtag colocado Así que por ahí los espero para saludarlos El video de Shory ya fue recuperado en la plataforma de YouTube así que pueden disfrutarlo John si comunicó a sus seguidores que se bajó de YouTube debido a un problema con el beatmaker Pero ya fue arreglado, pidió disculpas al productor y también a la gente que se sintió ofendida Se hace responsable de todo y también está dispuesto a no cometer los mismos errores Dijo que recién está aprendiendo a manejar toda esta movida y que se lleva una gran enseñanza Ese tema fue creo de los últimos que grabé las movidas Under Lo que pasó es que tomamos creo dos notas del pianito del mental de internet Y eso bastó para que el tema lo den de baja por un tiempo en YouTube Y logramos resolver todo Nada, ahí está de nuevo para que lo escuchen y públicamente pido disculpas a Baby Boy Y a toda la gente que se sintió ofendida por eso La verdad es que esto me lleva una gran enseñanza Luego también en una parte del video le respondió a Lucho Pues como saben, él fue quien dedicó una historia a John si por el problema de Shorty Diciéndole afanado por utilizar beats de internet John si dijo que él viene de ser alguien totalmente independiente Pero va aprendiendo a cómo hacer las cosas Así que eso es lo que vale A continuación les dejo el video para que ustedes lo vean Por último Lucho recién alzó una historia en la que un seguidor le preguntó que si acaso no quiere a John si Lucho dijo que tiene la mejor y que hay el respeto Así que bueno, al parecer Lucho quiere que todo esté bien y por eso aclaró las cosas También Bizarrap reveló un par de cosas durante un directo de hace unos días Lo más relevante para toda la gente fue la sesión número 26 que será interpretada por Lucho Lucho hace un tiempo mencionó que no haría una sesión con Bizarrap Y ahora que nos enteramos sobre esta noticia Dijo que solo fue marketing Y es que está cagado porque yo pensé que Lucho realmente no haría su sesión Pero bueno, la verdad es que toda la gente está emocionada por esta noticia Y se espera un temazo Además al parecer sale la próxima semana Lo más probable es que sea para el miércoles Tal y como se viene haciendo de costumbre También Bizarrap reveló que tiene algo preparado con Lil San La verdad no sé si se trate de una sesión Pero lo más probable es que sí Lil San pese a no generar lo mismo que antes Sigue siendo un artista querido Y se nota que la gente de Argentina lo sigue respetando por el apoyo que le brinda Además Bizarrap no es el único que ya trabajó con Lil San Sino también Frijo Que hace ya bastante tiempo reveló que tiene un tema con él Aunque no sabemos nada más ¿Quieres escuchar mi tema con Lil San? ¿Mi parte? El mío Una toma de freestyle Se lo mandé a Lil San Se mete mañana Luego también Trueno comunicó a toda su gente Que su disco se pospone hasta un nuevo aviso Dijo que no le parece aprovechar esta cuarentena para lanzar su material Ya que su disco está hecho para disfrutarlo Y entonces no le parece un buen momento para su lanzamiento Igual quiero avisarle a la gente por qué no va a salir Porque también me llegan un montón de mensajes De estamos todos en cuarentena, la va a romper Es ahora el momento Y no pasa por si la va a romper o por si no la va a romper Pasa porque mi disco es un disco que es para gozarlo Es para que la gente se lo goce Para que baile Para que se ponga triste Para que se ponga enojada Para que se ponga contente ¿Entendés? Es un disco que me representa mucho a mí Mi decisión es no sacarlo ahora Porque ahora no estamos en un momento de gozadera Estamos en un momento serio Donde nos tenemos que poner serio Y tener conciencia como país Eso solo quiero decir No me voy a hacer el motivacional Ni el que te tira data Así que nada De mi parte esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao